DJ 9 en el instrumental, John el perro Yo estoy manzana y tu tapera, espera y te desespera Doy cotorra, no le pares, tu sabes y te da diarrea Por necio no me quieren, por los lados de hogares rea Paquéame, pronto me verán con la niuera Soy el tigre rap ya que tiene las menores para para menores Tu cita la frupón, piña guayaba cuando los pequeños me daban pela Ahora yo se la doy a ella con otras poses pa' la foto A ti de telenovela, yo hago rap de calle, soy Guadalupe Pero no le pares, de esta oración no ve, siento mi alberaje No estoy acuto, no estoy conforme con to' la vaina que yo tengo Llego, yo soy poco y si amo un solo corredero, no te iguales Tu locura loco, son pa' los manicomios Si tu crees que tu me alcanzas, caigo a traer en un motoconcho Parto caco como coco, estás ciego como un topo Grande me rapeando que este cae si yo te asoplo loco Es que tu eres loco, viste, comiste lo moco Aquí damos con machete, no confundiste gofio Ven baja tu borde, yo soy viejo en el negocio Nueva York muñeco de nieve y R.D. muñeco de lodo Cotorra, yo tengo la vaina que te mata Menorela, sofoco, tigere, le doy más danza Ataca, juzaca, tapla, llégate en alta, no le pare a nami pana Tú sabes cómo es la vaina Cotorra, yo tengo la vaina que te mata Menorela, sofoco, tigere, le doy más danza Ataca, juzaca, tapla, llégate en alta, no le pare a nami pana Tú sabes cómo es la vaina Oye menor, yo sé que te gusta jugar ping pong Contengo una boda con toy tabla para que juegues mi diabla No soy guardiguerra en bicicleta, cruzo el niangar Desafío la gravedad sin tener que meter viagra Soy una atalaya en la puerta de tu casa Y me robo a las menores porque tengo mala maña Si eres mula tengo el fuerte y tu carga de nueve meses Tú eres morena, cocoba, yo soy prieto, chocolateche Atente, la gente, John el perro está demente Cantantes y promotores me dicen tú eres bacano Yo hago ras dominicano que sale como disparo Con rumo y cigarro me liquido y meto mano Le llegaste son cotorra mis pana que salen solas Con la nalga de tu hermana yo voy a tocar tambora Trágala si no te atora detonando como bomba Peligroso como un mono con una ametralladora Cotorra, yo tengo la vaina que te mata Menorela, sofoco, tigere, le doy más danza Ataca, juzaca, tapla, llégate en alta, no le pare a nami pana Tú sabes cómo es la vaina, cotorra Yo tengo la vaina que te mata Menorela, sofoco, tigere, le doy más danza Ataca, juzaca, tapla, llégate en alta, no le pare a nami pana Tú sabes cómo es la vaina DJ nueve en el instrumental ¿Qué es lo que es Ra? John el perro Jordi Flow, vale fitting Retaración Siri Macle en la para Borracho de cotorra Baby Sound Studio ¿Qué es lo que es Baby Premium?